en este vídeo te voy a enseñar cómo vas a activar el net key de banamex así que vamos a seguir los siguientes pasos como vemos aquí tenemos el número de teléfono de méxico como vemos aquí de ciudad de méxico y tenemos el número del resto del país con ello puedes estar en contacto y de manera más fácil puedes hacerlo vale y aquí tienes los horarios vale para estar con ellos en contacto vamos a la otra manera la otra manera es que entres a la aplicación y lo actives vas a activar en este botón luego tendrás que introducir tu número de teléfono y tendrás que introducir un código que te van a enviar en tu número de teléfono en la que tendrás como dos minutos de espera y luego vas a darle en continuar y vas a aceptar los términos y condiciones de city banamex y ya tienes el net key móvil activado es muy sencillo vas a darle en aceptar y ya está